Buen día, buen día para todos, ¿cómo están chiquilines? Acá estamos, sí señor, para que lo instagrameo, lo instagrameo Eh, sí, comenzó el programa, mirá pongo, comenzó, eh, comenzó, comenzó voy a poner, ahí está Hashtag, Hashtag empecé Ay, qué moderno que estoy, buenos días para todos ¿Cómo anda vecino? ¿Todo bien? ¿Todo bien querido? Bueno, ¿qué vamos a decir del partido de ayer? No decimos nada, eh, Facu, ¿qué va a mandar diciendo? Cuatro a dos, nos encajaron los ecuatorianos, yo no puedo creer, no puedo creer Este, miren, bueno, acá están las dos puntas de la información Vieron que ayer, ¿dónde fue? ¿En el Senado, Lucía? ¿Qué es? ¿Votó lo de la UAM? Eso del... Diputados En diputados, ¿no? Entonces pasó a la gobernanza, ¿qué? ¿El gobierno? ¿Ahora? Sí, porque se acuerda que hubo problema porque sale de la gobernanza de la Intendencia y ahora pasa al Ministerio de Ganadería Y no, no le informaron a nadie, fue como que así que medio de sopetón Ah, sí, entonces mirá los dos diarios lo que dicen Coalición definió que la UAM pase al gobierno y el Frente denunció rapiña y atropello La República La República, y el otro diario dice, Intendencia se aferra al mercado modelo tras cambio legal El país Acá están las dos campanas, usted saque las conclusiones y le voy a dar una recomendación Desconfíe de todo Según el cristal con que se mire, ¿no? Según el cristal con que se mire ¿Y caras? Y caras, bueno, siempre, Mónica Farro Este, Mujica y Sanguinetti acordaron renunciar al Senado Los dos se van del Senado, pero el mismo día Muy bien El mismo día, se van los dos Y Argimon dijo que era un buen gesto político, ¿no? Un hecho histórico y una señal significativa para la democracia Claro Y no tiene nada que ver eso ¿Por qué? Es que coordinaron entre los dos, ya le dijo el Pepe a Sanguinetti Vos, Ceja, renunciamos y nos vamos, ahí al Paso Molino, al Bar de Vida a tomar una Y nos comemos una milanesa con papas fritas, ¿eh? Y el Ceja, por supuesto ¿Qué dijo? Por supuesto, y yo le diría que a esa milanesa y a esa papas fritas le agregamos un buen huevo frito Pero un huevo frito que no sea un huevo blanco, sino un huevo colorado Y que es el huevo más grande de la historia ¡Ah, basta, Ceja, vamos a tomar una! Bueno, esta es increíble, nadie la puede creer nadie ¿Qué? ¿Se acuerdan la calle Pou? El 25 de agosto pasado, el presidente plantó un ceibo en el predio histórico en la ciudad de Florida Que plantó un arbolito Robaron el ceibo plantado por el presidente La calle Pou Es que son bravos, a mí en Florida son bravos Hay que ser malos Son gente brava, yo ni paso, yo puedo ir por la otra ruta Te robaron el ceibo el presidente No puedo creer No quiero decir que haya sido vos, Cata, eh, ojo No Voy a ver igual que vos Conocemos todos ahí No quiero decir que esas verduras, esos tallarines de verduras sean el ceibo el presidente No, no No quiero decir eso Pero gente brava en Florida es así Es así Te roban Y es que imagínate cómo se puso el presidente ¿Entendés? ¿Cómo se puso? Y le reclamó al guapo No puede llegar la rañaga Haga algo Me afanaron hasta el ceibo que planté Y la rañaga le dijo Que no planten nada Que no planten nada Policía caminera paró una camioneta que llevaba 5.280 desodorantes ¿A quién nos falta el chui? Trajo algo, en serio ¿A quién nos falta el chui? Se trajo 5.6 mil desodorantes En el cuerpo, en el cuerpo ¿No te digo dónde lo traía? Claro, cada uno se perjuvaba Bueno, el conductor Lo pararon Y solo tenía una boleta Que justificaban 100 De los 5.280 desodorantes ¿Cien? Claro, una promo Y si compraba 100 Me regalaban los 8.970 Y ahí el policía le dijo ¿Pero cómo? ¿Y esto qué? 5.280 desodorantes Sí, dice Pero es para consumo personal Yo tranquilo mucho Como aquel que lo agarró ¿Te acordás? Con 4 kilos de cocaína Y dijo que era para consumo personal Y dice ¿Pero qué hace? ¿Las tortas fritas? ¿Más a las tortas fritas? Echame una cosa Bueno, seguimos ahí Facu Te lo voy a decir así Mirá, te la muestro para vos ahí Para que la gente se entere Murió de depresión un hombre en la India Murió de depresión Al enterarse que Donald Trump Se agarró el coronavirus Pero yo ¿Qué pensó? ¿Qué ahora pensó? Yo no te puedo creer esto ¿Qué era pasado por su cabecita? Es real ¿Será real que Trump tuvo coronavirus? ¿Era verdad? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo le creo Todo lo que dice Trump Le creo Soy el único Pero bueno El hombre de la India Sufrió un paro cardíaco Que es cuando se te para El cardio Miocardio Era conocido por su devoción Al presidente estadounidense Al punto de construir Impresionante El sujeto había pasado Varias noches En vela En bola En vela Y jornadas de ayuno Rezando por el mandatario Ay Dios mío Del cual era un gran seguidor Ay Dios ¿Por qué? ¿Qué tristeza? ¿A vos no te gusta? Bueno Llegó al punto de construir Una estatua A tamaño real Del presidente A la cual le rezaba Con fervor Le rezaba Es que en la India Son así Mirá que ustedes Fueron a la India Que son de viajar Viste que son todos Medio locos No diga eso Y si No comen carne No comen carne Querida Y eso De comer tanta verdura Y porquería Te va afectando el cerebro Y después Hacés cualquier cosa Por la falta de qué Por la falta de colesterol En el cuerpo Escuchame Se pasa todo el día Sentado ¿No viste lo que hace? Se pasa todo el día Sentado en el piso Tocando la flauta Para que suba la viborita Eso falta De un buen churraco Es así Y no saben qué hacer ¿No viste los faquires Que hay ahí? Que son unos que Los faquires Son unos que se acuestan Sobre la cama de clavos ¿Entendés? Que yo una vez De las veces que fui a la India Con cimplatina Una de cuatro ¿Cuántas fui? Tres, cuatro Cuatro Cuando fui a la India Con cimplatina Le digo Fakir me quiero acostar Arriba la cama de clavos Me dice De ninguna manera Usted pesa 120 kilos señor Este claro ¿Entendés? Ellos son ¿Viste cómo son los faquires? Así Pero no tiene nada que ver Comen menos que maestros jubilados Los faquires Sí Entonces Le digo Yo me tiro igual La cama de clavos Me tiré No me pasó nada Le doblé todos los clavos Enojé mucho Todos los clavos Este Bueno Entonces este hombre En vez de la locura Del hindú De por ejemplo Subirse arriba de un árbol Y dormir 20 años Que lo hacen Y lo comen Le dio por hacer Una estatua de Donald Trump Bueno tal Lo admiraba Y sí Yo bueno Yo en el fondo También tengo una estatua De Donald ¿Sabían? ¿De Donald? ¿También de Trump? Del Pato Donald Que es el ídolo mío total Porque aparte Es el personaje Que usted mejor imita No es que ¿Vos me viste? ¿Ya imitar al Pato Donald? No yo La verdad que Fue un antes Un después de mi vida Yo salí primero En el concurso De imitaciones Del Pato Donald Del Club Estrella del Norte Primero salí Monte puede recordar algo Decime una frase Y yo te la digo A un pato Hola buenos días ¿Cómo andan? ¿Qué pero tal? ¿Te gustó? Laura decime algo Y te lo digo En Pato Donald Yo no puedo creer ¿Qué lejos quedan ¿Me reflejo? ¿Querés que te diga? La viña ya se lo pusiste Claro ¿Algo más? Ay ahí llegamos a entender Qué increíble ¿Alguien más? ¿Puedo hacer un pato Un pato haciendo El pato haciendo de mujica? ¿Un pato qué? El pato haciendo de mujica ¿De mujica? Bueno Aerolínea de Singapur Transforma sus aviones En restaurantes Por la crisis del coronavirus ¿Entendés? En menos de media hora Se agotaron Los primeros 900 asientos Que ofrecían Una cena ¿No nos podemos decir En media hora? Sí Una cena En la nave Por el mismo precio De un pasaje aéreo Ahora la compañía Prevé ampliar la oferta Y sumar Almuerzo y cena En el aeropuerto ese No es que levante vuelo Comés ahí Lo nostálgico De los viajes aéreos Pueden disfrutar De una comida Dentro del avión No sé cuánto A 471 dólares 470 dólares ¿Pero qué te van a comer? ¿El ala del avión? ¿Te lleva para tu casa? Bueno El problema que tuvieron Es que Le fue Empezaron a ir caníbales Porque ahí en Singapur Son muy de los caníbales Hay muchos caníbales Sí, sí, sí Hay muchos caníbales Dice que fueron Dos caníbales a comer Era todo para llegar ahí La vuelta que da Para todo lo que buscó ¿Cómo llegué ahí? Claro Aníbal, Aníbal Sí, Aníbal Claro, el avión Y entonces viene la azafata Porque te atiende la azafata Y le dice Señor, ¿le traigo el menú? No, dice Preferimos la lista de pasajeros Estaban otros dos caníbales Estaban ahí Y un caníbal le comenta el otro ¿Vos sabés qué? Se olvidó lo que era esto Mirá, no puede creer Facu se había olvidado De lo que era estar ahí Ah, te olvidaste De lo que era estar acá Estaban onadados Dice que iban otros dos caníbales Entonces el caníbal le dice al otro Vos, dice Sáquela que no me gusta nada De mi suegra Bueno, correla y come las papas ¿No más? Todo bien Había otro caníbal Comiendo carne Y así, así Mmm, silicona Dice Ya no hacen las mujeres como antes ¡Ah, ya! ¡Nos vamos! ¡Vamos arriba los otros! No necesito a nadie A nadie alrededor No voy en tren Voy en avión Claro que voy en avión Voy en tren, en avión En lo que sea voy ¡Quiero viajar! En lo que sea ¡Quiero viajar! Bienvenidos nuestros amigos Y Platina ¡Gracias!